Estamos de fiesta aquí en la ciudad de La Paz porque recientemente se acaba de estrenar la Feria del Libro Y Pica estuvo presente en la presentación de un libro muy especial ya que está escrito por adolescentes Vamos a ver Hola Pica, mi nombre es Salomé Centeno, estamos en la Feria del Libro presentando el libro Todos Estén Es muy importante escribir y sobre todo animar a que los jóvenes, niños, jóvenes comiencen a escribir desde temprana edad Porque la lectura y escritura sobre todo apoyan al desarrollo de un país y es bueno que los jóvenes escriban, también los niños escriban Yo estoy presentando este libro Todos Estén con el cuento Sombras Invisibles Que se trata sobre la trata y tráfico de niños, jóvenes, adolescentes y sobre la violencia a la mujer sobre todo Yo he visto temas que están muy presentes en nuestra sociedad Yo he escrito una obra, la última y me gusta escribir porque es muy interesante y me gusta Yo les invito a que vengan aquí a la Feria del Libro para que vengan y compren nuestros libros Y no solamente a los que han escrito los libros, sino también a los que han escrito nosotros los niños